Gracias corazón por estar el día de hoy aquí, aquí está Y ahora tú que estás Conocido en la cruz Conocido en la cruz Conocido en la cruz Conocido en la cruz Gracias corazón por estar el día de hoy Conocido en la cruz y nos miran no es tan buena y nos miran no, y nos miran 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 gracias gracias ¡¿Quéanna es esto?! ¡¿Qué? ¡Ay! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡No me deciden que no para fin de cambio yo! ¡Con solito! ¡No me deciden que no para fin de cambio yo! ¡Me deciden que no para fin de cambio yo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Gracias por la sol! Yo no me creíste en el mundo del tiempo De mi cariño iba a solucionarse Con pretensiones para los hermanos Yo no sé Yo no pensaba que en mi casa Era igual que en mi casa de Martín Me convencí nada que sentía Yo no sé 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 que no me crea y no me olvidará aquella hora que no me crea y no me olvidará aquella hora que no me olvidará y así esta profeta su reclamo su reclamo su reclamo su reclamo para bailar y gozar el supercambú ni con ¡Ajil! 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 ¡Y donde está la bolsa hecita para man! ¡Ajil! 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 ¡Venga no seguirá! Porque la guarda tu boca no te hace nunca, te va para siempre, no vuelve más. Porque la guarda tu boca no te hace nunca, te va para siempre, no vuelve más. Y no vuelve más. ¡Oye! ¡Y no metes la cerveza! ¡Satú, tatú! ¡Satú, tatú! ¡Satú, tatú! ¡Oye, cancha 사랑ante! ¡Oye! Eres un límite, en tu cariño. ¡Es un maravoiros niños! ¡Nuncuоль gottas y jsem reacting, ¡ meter mis brazos, te animratos! ¡Déjeme, déjeme, déjeme hasta la muerte, ¡ flipa de madera! Por allá de la cantina, cuando la santa, y el baño es chileca Un desafío, de que no me gusta, que se le haría Que se le haría, que se le haría, que se le haría Y el baño es chileca, y el baño es chileca Seca, 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 Se ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.